Tras tanto, siete viviendas sufrieron daños luego del hundimiento del terreno en el que están construidas. Estas casas, que permanecen en grave riesgo, se ubican en una parroquia rural de Cuenca, provincia de la Suay, en Sinincai. Las autoridades consideran que las estructuras podrían colapsar por completo y, por tanto, han ordenado evacuar a sus habitantes. Rafael Hernández nos cuenta más detalles con apoyo de nuestro corresponsal, Ángel Robles. Una casa perdió su techo, en otras se desplomaron paredes, y en varias más, las grietas son tan grandes que la mano y el brazo entero pueden atravesarlas. Son en total siete viviendas, todas ubicadas en el sector Nuevos Horizontes de la parroquia rural Sinincai, en el cantón Cuenca. El terreno en el que todas ellas están asentadas se hundió el sábado, y a sus habitantes no les quedó más que recoger sus pertenencias y evacuar. Porque ya está todo el terreno jalando y en eso todo ya se va hundiendo las casas. En esta tarea les ayudó personal del municipio local, como lo explica Edison Castro, director de gestión de riesgos de Cuenca. Dos cuadrillas de obras públicas que teníamos, 22 personas, tres camiones, ayudando a que todos los habitantes de aquí retiren y lleven sus cosas a sus diferentes lugares que están ahorita viviendo. Y aunque la destrucción ya es evidente en el interior de varios de estos inmuebles, a sus propietarios les preocupa que lo peor no haya ocurrido aún. La causa del hundimiento sería el invierno, y en particular las lluvias de las últimas horas, que dejaron el terreno inestable. La mayoría de los damnificados son familiares. Algunos consideran que el principal problema es que no se implementó a tiempo un sistema de drenaje adecuado. Nunca han tomado a lo serio las autoridades, sí, ahora es más, incluso con la punta de Sininca y con la punta barroquial de Sininca ya hemos pedido apoyo, que vengan las máquinas para que haguen un drenaje, pero jamás vienen. Pero la autoridad municipal tiene un criterio distinto, dice que nunca se debió edificar en el lugar. Son zonas también de inestables, son zonas de riesgo, son construcciones que se les han ido haciendo a lo largo de los años, sin autorizaciones, sin permisos. Por ahora los habitantes se han reubicado en casas de familiares, no tienen claro si en estas condiciones podrán volver a sus hogares.